1, 2, 3, 4, 5, 6, gente que baila, roca, tron sobre la ciudad 1, 2, 3, 4, 5, 6, gente que baila, roca, tron sobre la ciudad Sobre la ciudad Sobre la ciudad Sobre la ciudad ¿Hay alguien aquí que quiere estar conmigo? Toda la noche, tocan rolando Toda la noche, ahora es cuando La vida entera, tocan rolando Y en primavera, tocan rolando Quiero a quien quiera, tocan rolando Yo si te quiero, tocan rolando Y si me muero, tocan rolando Eternamente, tocan rolando Y si me muero, tocan rolando Toda la noche, tocan rolando Toda la noche, tocan rolando Toda la vida, tocan rolando No hay quien, no hay vida, tocan rolando Yo si te quiero, tocan rolando En Cochabamba, tocan rolando En Canal 9, tocan rolando En Cochabamba, tocan rolando En Cochabamba, tocan rolando En Cochabamba, tocan rolando En Cochabamba, tocan rolando Yo si te quiero, tocan rolando Y si me muero, tocan rolando Y si me muero, tocan rolando Yo si me muero, tocan rolando Yo si me muero, tocan rolando Yo si me muero, tocan rolando En Cochabamba, tocan rolando En Canal 9, rap canrolando, yo a ti te quiero, rap canrolando, y si me muero, rap canrolando, eternamente, rap canrolando. En Canal 9, rap canrolando, y si me muero, rap canrolando, y si me muero, rap canrolando, y si me muero, rap canrolando, yo a ti. Música Toda la noche tocan rolando, la vida entera tocan rolando, con mis amigos tocan rolando, en Cochabamba tocan rolando, en Canal 9 tocan rolando, aquí y ahora tocan rolando, yo a ti te quiero tocan rolando, y si me muero tocan rolando, eternamente tocan rolando. Música El grupo OM, aquí en Canal 9, amigos telespectadores, la gente bailó, se sintió feliz.